El pasado martes 11 de julio, una ex trabajadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas hizo público un video en el que informa sobre un presunto abuso que sufrió por parte de César Augusto N., presunta pareja sentimental de la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Iliana Villalbazo Amaya. La mujer dio a conocer en el clip que en el mes de marzo de este año, el señalado la citó en la localidad de la Cruz de Guanacáxtle para la entrega de unos documentos. Sin embargo, aprovechó para subirla a una embarcación y en medio de la bahía abusó sexual, física y psicológicamente de ella para luego amenazarla si decía algo. La crónica de la afectada estuvo acompañada de las fotografías de la denuncia interpuesta en el Centro de Justicia para la Mujer de Puerto Vallarta y con esto se suma otro recurso contra César Augusto N. En el mes de abril de 2022, el entonces contralor del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Martín García, interpuso una denuncia contra César Augusto y la alcaldesa Mirta Villalbazo por, presuntamente, haberlo privado de su libertad durante varias horas al interior de una oficina en la presidencia de Valle de Banderas. Durante el tiempo en que estuvo cautivo, el entonces funcionario fue víctima de insultos y amenazas, pues días antes había interpuesto una sanción contra el secretario general del Ayuntamiento, Abad Jiménez. Estuve tres horas en contra de mi voluntad de encerrado, por órdenes de la presidenta municipal y su pareja César. Me dijo, ¿qué chico le voy a decir al gobernador porque no tengo secretario? Informó en su momento el afectado. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de aquel recurso legal contra César y Mirta, a más de un año de interpuesto no hay avances en la investigación y mucho menos una resolución por parte de las autoridades. Ahora, con la presidencia nuevamente en llamas, son los mismos personajes los involucrados y la inestabilidad en los cimientos del gobierno vallabanderense vuelven a cimbrarse. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Milton Colmenares.